Se está hablando de que va a ser en Noruega este año. ¿En Noruega? Sí. Ahí es muy bonito. Porque resulta que si todo está en plan claro, y en noviembre sería la final mundial como todos los años, la DreamHack es el día 23 de noviembre y es posible que se haga allí. Se está especulando eso. Es decir, si nosotros vamos aquí y damos a DreamHack, se está especulando. 2024, mira, del 22 al 24. Así que podría salir, ¿sabes? Pero bueno, no, pero no, no, no. Si estamos hablando de Estocolmo, Estocolmo está en Suecia, compañero. Eso, Suecia. No sé por qué decir Noruega. Es en Suecia, vale. Suecia. Se está especulando esto porque el DreamHack, bueno, es que cae justo. Si ponemos aquí la fecha de noviembre, es que cae en el fin de semana que podría caer perfectamente el mundial. No creo que no aproveche las oportunidades de ir a un DreamHack con un mundial. Ojalá. O sea, es juntar dos cosas donde no solo va a haber Brawl, sino que va a haber muchas más cosas, pero tienes un DreamHack, ¿sabes? Es decir, eso puede llamar mucho la atención. A mí, personalmente, me gusta, pero me hubiese gustado también que lo hubiesen hecho en otra región. Ya llevan mucho en EMEA, pero que pueden salir a otro lado, ¿no? Pero es que una DreamHack es que ahí hay mucha gente. Sí. Te vas a asegurar un lleno porque entre gente que va y dice, uy, ¿qué coño es esto? Una competición, vamos a verlo. Porque hay amantes del competitivo que son amantes del competitivo y punto. Tal cual. Entonces, te aseguras un lleno, te aseguras un lleno completo. Tal cual. Aparecer en la DreamHack, hacer la final mundial. La DreamHack es muchísima promoción al juego. Sí, y si son dos días será 23 y 24. Así que, locura. Por el 22 será el... 22 empezará viernes y después será 23 y 24 será el competi. Yo, vamos, lo veo así, vaya. Así que nada, sin más, así se queda. Solo falta el Magpull. Se ha puesto aquí un meme del señor Roller, que me ha hecho bastante gracia. Lo ha hecho al momento de terminar el directo Roll. Ah, sí, eso lo he visto. Base Sport Community. Buen Rollbook y ahora paja, buen Magpull. Y ha puesto aquí Brawl Stars, que bueno, pues se esconde. Se esconde un poquito. Ahora tienen que pensar en todos los mapas que tienen que poner y todo. Y los mapas random que vayan a meter. Así que eso. Espero que salga, que vuelvan los carritos locos. Los carritos locos, ¿no? Yo espero que vuelvan los carritos locos, porque me encanta ese mapa. Yo soy una persona que le gusta ver el mundo arder.